La verdad que no estaba yendo mal, estaba funcionando bien, estaba jugando bien y ahora el objetivo es seguir hacia adelante, jugar bien en Acapulco, en John Welch y Miami y intentar llegar con las pilas cargadas al 100% y físicamente bien y tenísticamente también a lo que es la época más importante del año para mí, que es desde Monte Carlo hasta Rolanda Ross. Evidentemente la temporada de tierra siempre está marcada en mi calendario y mi gran objetivo es volver a ser el mejor jugador del mundo sobre tierra-altida. Me encantaría poder ayudar al equipo a conseguir algo importante este año, y en eso estamos. Ojalá que se pueda pasar esta eliminatoria, creo que tenemos un equipo más que competitivo para poder hacerlo y estoy seguro o convencido de que va a ser así. Gracias. 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 Gracias.